Aquí, mira, dejo aquí un montón de vida, eh, compadre. Ahí, ahí hay el plan. Es que yo prefiero la sección. Yo llevo a salir también, tengo. Venga, venga, vamos a llevar tu pecho. Mejor que... Yo lo he tirado también. ¿Qué pasa, tío? Yo he tirado. Aquí tenéis manguitas, eh. Yo nada más que tengo dos paquetes de ayuda y necesito otro algo más. Vamos, pero es para acá, ven, ven. Venga, tenéis aquí guardado. Ven, ven, llévatelo a el plan. Esto. ¿Dónde está? Aquí llevo yo guardado cosas, ¿vale? Yo me voy a quitar de aquí, dar la vuestra, tío. ¿Por qué? No, yo que sepa, no está. ¿Es donde más seguro está, loco? Bueno, es verdad. Pero me la quiero jugar, tío. Es que si no, no tiene sentido. ¿Que quieres jugar? es que me la quiero jugar no pero espérate espérate al colegio está el colegio en medio ya bien y ya cuando te encuentro yo viene viene y la tirolina la tirolina la tirolina la tirolina allí 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 a 103 metros me parece a mí que va a ir a resucitar y corre corre vámonos 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 va a resucitar a alguien donde está lo de resucitar hacia la casa mía a él y todo gracias y no aguantar a ver yo quiero más cositas de estas de yo con esto cuánto paso 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 2 2 2 2 2 2 dónde estás se van se van porque lo voy a punto por las paredes que más que más no sé yo si el chaval aquí Nos tenemos que ir, ¿no? Vamos a tener personas a correr Estoy bien, yo estoy aquí cerca Rápido, vamos a tener personas Necesito cartuchos de cooperativa Toma, toma Aquí está el tío que tiene de todo Mira, de todo, de todo ¿Qué tiene? Osele, Osele, ¿tú has visto mi mochila? ¿Dónde está el tel? ¿Y yo, has visto la munición o no? ¡Hostia, compadre! ¡Hostia! Ahí tiene munición, te quito Ahí hay uno ¿Dónde? Este viene a revivir ¿Sí? Y no te voy yo aquí al final ¿Ves? 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 Puto, pajaro ¿Eso qué es? Aquí, coño Vienen, 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 vienen Viene la escopeta ¿Has cogido la escopeta o no? Ah no, que está aquí Vamos a meternos para la zona Vamos a meternos para la zona Tú recorres Metérse para la zona, tío Que se desgacen un poco Vamos a ganar, te he perdido Mira, aquí te culo Mira, aquí te culo ¡Adiós! Lo he visto, lo he visto, lo he visto Dos Dos Hay tres Joder, macho Otro Otro A tu izquierda Ahí Ahí hay un camión para resucitar Otro a tu izquierda Otro a tu izquierda Pelina, a tu izquierda A tu izquierda, izquierda, izquierda Leñón está arriba Leñón está arriba Ahí, ahí Ah, hombre Vamos a meternos para adentro Vamos a meternos para adentro, tío Una hora diciendo Yo no me tenía que haber movido de ahí Fíjate lo que he tenido Porque es ahí Este millón para Pero Si es que no tenemos que meter para adentro Si no has visto que se han juntado ahí Tres equipos corriendo, tío Mira, reanímame Te quito No, te quito no está Te quito está muerto Y hoy Te quito Te quito Te quito Ven, sale, sale aquí Ven, ven, ven Ah, no, toma por culo No, está, pasa uno, ¿no? Está, pasa uno, ¿no? Y que ha visto una máquina mía También Hay cuatro personas Vamos a ver Algo de vida Habrá ahí Tantos muertos Habrá algo de vida Sí, sí, sí Claro, ahí hay botiquín Pero corre, 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 corre Corre los botiquines Cúrate, cúrate Ahí hay Cúrate Eso es lo que dice el cabezón No, 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 no Lo ves, no, no Lo ves Lo ves Lo ves, tío Lo ves Si mueres Cuando mueres La última tormenta No se te salva Lo siento, tío Es un soldado Que tiene que caer Porque Tenía que caer Es que fui a mí Otra vez Otra vez Lo mismo Estaba yo Si te mueres Ahí la última El negro ha visto Que nada más Que tenía la tarjeta mía Y dice Sí, yo me la tengo que jugar No, hombre Es lo mismo de antes Ha dicho Es mola nada más Que dice, tío Yo me quito del medio Yo tengo que buscar alguno más Ahí lo suyo es Un spray Y entra ahí Tiene que tener un dos spray Sí, yo creo que lo he visto Espéritu Eso sí, también Yo tenía guardado Yo tenía guardado Dos paquetes de esos, tío Para todo el camino No es planos Tiene que tardar mucho, tío Porque tiene que tardar mucho Los esplastas a mí Te dan Vida de esas Sí Sí Va un puto, tío Que lo que hay Y no salen por aire De lado Me he ido para la sala Me he ido para la sala ¿Ha oído la sala o qué? Yo me he ido para la sala, claro Me he enajado ¿Por qué? Porque ya va una hora Diciendo que te vas Y yo me creo que te vas Y ahora os quedáis viendo la partida Y acaba de decir Hace dos minutos Que Sí, me lo ha preparado No, mi niño Te quito y el volán Los tres Es José el que no está Ah, no No había salido a la sala No La habíamos dado preparado La habíamos dado preparado Para que él te quita Si es que era ni a todos Salte, salte Yo estoy en la partida Yo estoy en la sala Y yo me salí ahora mismo también Madre del señor Ya estoy aquí Listo Este impone más Este impone más Este le mete mucho en la cabeza La mirá 20, 30, 40 50, 60, 70, 80, 90 100 estrellas Madre mía Ya no me lo consigo 19 de marzo Dale negrito Que te falta listo Te faltan las alas Como un colega No llevo alas Este va en patinete A ver si el diablo Echaba en patinete Madre mía Tú sabes por qué el bola dice que es la última Porque si gana una corona Tiene que echar otra Tú tienes que echar dos Putos juegos que no se me pierdan Reventar los putos juegos Mira aquí estoy pegándole para un marzo Si no jugaras a este juego no lo tendría No sé qué juego jugaría Pero si me he gastado 8 pavos 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 Ahora bien Ahora bien No va Vete a media martes Vale En el estándar Pues esto está bien Te hacen el 12% o 11% de descuento Si es que mi primo por una cuenta que tiene o algo de eso Sony Playstation también Se descarga los juegos Cuando ya han pasado dos amarillos Ya ya cuando han pasado dos amarillos así Se averigua una copia por ahí de internet Yo me descargo un perfil Y me averigua los juegos por 20 euros o algo de eso Ah bueno Si Mira yo el perfil 22 lo tengo por 9 euros Que guapo ¡Ostia, ostia, ostia! ¡Seré tonto, colega, colega! ¡Se ha bajado! ¡Se ha matado, se ha matado, se ha matado, eso no es lo mismo! ¡No ha visto, se ha matado! Yo me diría que me iba a faltar el paracaídas ese, ese puta madre Desde un árbol, ¿no? No Quédate parado No, desde la torre esta Espera ¡Eh, qué mal de parte! ¡No te muevas! ¡A ver si te cae el puta en mí! ¡Qué mal de parte! ¡No, yo no soy tan torpe! 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 ¡No yo no soy tan torpe! Yo no soy tan torpe para la pipa como para esta, ¿eh? Peco, llevo dos por detrás, ¿eh? ¡¿Cómo? Llevo dos por detrás ¿Sí o qué? Voy, 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 voy ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Yo estoy aquí contigo! ¡Estoy aquí, estoy aquí! A ver si me encontramos el mata Vale, ya lo veo ¿Qué cosa? ¿Aquí te vas? ¿Qué cosa? Quillo, quillo, que está... No, que está... ¡Toma! ¡Toma! ¡No! Llego tarde, llego tarde, llego tarde Hay que coger armas ¿Cómo ha venido el maricón? Yo tengo esquí armas Tengo armas, voy a coger armas Yo tengo aquí cobas de oro, tío Toda la mierda Madre, todo lo cofres que había aquí Cuatro cofres, igual aquí ¡Aba, joder! Joder, me has dejado un... Qué bueno Pues marca, marca, y si te sobra algo, marca Si te sobra algo bueno, marca Ya lo recogeremos No me vengo seco Sin vida, sin vida, sin vida, sin vida Yo me voy a ir para acá Lo peor de todo que me vengo para acá A salvar a ustedes Sin vida ninguna Toma, hola Toma, toma 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Costia, yo! ¡Costia, no! ¡Illo,illo! ¡Illse de aquí! ¡Illse de aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues viene uno ¡Qué máquina, tío! ¡Qué máquina, colega! ¡Qué máquina, tío! ¡Qué máquina, tío! ¡Qué máquina, tío! ¡Ahí vienen unos tipos! ¡Uy, su puta madre! Vale, tira un chupito A ver, se lo pongo ¡Costia! Ahí está Ahí está Ahí está Claro Por ahí tira un chupito grande, ¿eh? Porque la gafa... ¡Costia! ¡Costia! ¡Ostia, otra vez! ¿Dónde está? ¿Está viendo? ¡Otro, otro, 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 otro! Te he construido últimamente cariñosos ¿Estamos aquí, no? No, 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 no... ¡Venga, venga, venga! ¿Y yo, 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 yo ¡Esta no me la esperaba yo! ¡Esta no me la esperaba! ¡Esta no me la esperaba! ¡Esta no me la esperaba! Esta es la corte que hace la Hour Un cártera y ya está Una vez, salta una bebi, pero buena bebi De cuarenta salió una bebi, pero buena bebi Cuarenta, esto tampoco Y si no hasta la furgoneta, ¿no? Aquí hay una furgoneta Aquí tenemos una furgoneta, aparto, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Aquí hay pizza Construye estructura en campamento cariñoso 20 Vale, ya estáis ahí Estamos en campamento cariñoso ¿Dónde estoy? Ya es campamento cariñoso O no No, no es campamento cariñoso ¿Dónde estáis los otros? En campamento cariñoso ¿Dónde estáis los otros? Estruye estructuras en campamento cariñoso Vale, vale, vale Estamos en campamento cariñoso 2 y hasta el tío servía y lo que es ser reír la madre nos seguimos contigo no es como de ti exactamente conmigo Es lo que le pasa al pot y que se ríe de mí y me da mucho corazón, ¿eh? Tío, ¿cuántos ha descenderlo? Ya está, ¿qué pasa, Argon? ¿Pasó un mesorito ahí o algo, hola? ¿Qué? ¿Pasó un mesoricito ahí, en fin? Pero no... Hostia, aquí una barbacoita buena, ¿eh? ¿Y el del contrato? ¿Cuándo vamos a quedar? ¿Cuándo vamos a quedar? No puedo, no puedo, mandé a tocar hoy un tío ¿Tú que estás con dieta, que es? Claro, al base de hierba, nada más ¿Sí o qué? Después de el infarto... Ya tenés que hacerlo yo también, picha Yo por huevo, picha, hola Yo puedo que me dejo el infarto Ah, es verdad, me lo comentaste, es verdad, me lo dijeron por ti, tío Claro, cojones A mí ya mismo no tengo alguno también ¿Tú cuánto peces? Yo... Yo pesaba 124 Uff... Ahora estoy en 113 Hostia, dice Yo peso 170 kilos, tío Joder Yo estoy ahora a 113 Están hermosos los chavales Tengo que perder, tengo que perder más Tú me irás de una torta mía, ¿qué? Estáis palo matando No vienen por otra Escúchame que mi hermano está 168, colega Ese no tiene pescueza Tira,ira,ira,ira Inspector Mira Mira el soldado traguillo Sigue ¡Abajo, abajo, Alberto! ¡Qué buena, compadre! Ahora hay que salir de aquí. ¿Ahora cómo salgo de aquí? ¿Cómo me voy de aquí? ¿Quiere que te haga una escalerita, carago? ¿O qué? ¿O te la hago? ¡Rápido! ¡Ojalá que no salga de aquí! ¡No me gusta hablar! ¡No me gusta hablar, eh! Yo, coño, después de que salgo al colega, más oto a los otros, el cielo más arriba, más oto en serio. ¡Hombre, me algo, me tengo que lo que me lo sé, ¿no? Pues ahí dentro tiene que haber peña. ¿A qué te juegas? Mira, pues no vea lo que hay aquí. ¡No! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mira este perro, coño! ¡Mira este perro, hijo, como ha aparecido por aquí, el sentado, el maricón. ¡Mira, ya, tío! ¡Mira, hijo, que va a sentar perdió, el maricón! ¡Dio, compadre! ¡Gracias! ¿Está quemando? ¿Está quemando? ¿Está quemando enfrente mía, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Que no me veo o qué? ¿La verdad o no? Yo, bueno, claro, vea, si me voy a entrar. ¡Nos está quemando! ¿Qué puedo? ¿Pasar? ¿Dónde está? ¿Qué es un puto junkie, mano? Está en el coche. Está en el coche, por todo, ¿eh? ¿Están dentro del coche? ¿Dentro del coche? ¡Entra! ¡Oh! ¡No! ¡Cubrirme, cubrirme, que lo voy a salvar! ¡Que lo voy a salvar! ¡Cubrirme, cubrirme, por favor! ¡Con vuestras notas! ¡Ese está agachado como una puta! Está el fuego, cuidado. ¡Viene la tormenta, eh! ¡Joséle, tírale para adelante! ¡No, no, no! ¡No construya! ¡Bola! ¡Bola! ¡Tírale, tírale, tírale, tírale! ¡Para ayudarte más rápido! ¡Venga, vale, vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero que tenemos que ir, eh! ¡Pues yo cojo el coche y me la tiro! ¡Pues yo cojero más arriba! ¡No, no, no, no! ¡Coge, coge el Luz! ¡Coge Luz aquí, Joséle! ¡Que te vamos al coche! ¡No, no! ¡Me pillé muy lejos! ¡Venga, Luz! ¡Luz! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamón, venga, venga! ¡Esperame, espérame, espérame! ¡No te vayas! ¡Vámonos, venga, vámonos! ¡Vámonos, venga, vámonos! Vamos, un coche rápido, montate Vale, ya no me muero Se te va a pasar Bueno Ya no morimos, estamos volvos ¿Estamos todos aquí venidos? Sí ¿Te estoy curando? Sí Está curándolo a todos Ya está, ya está, ya está No, no, vamos ¿Tobad lo que es? Un momento, la apertura Aquí, no salgáis, no salgáis del coche, por favor No salgáis del coche ¿Hemos metido del coche o qué? Claro, aquí también se cierre Que veamos dónde tenemos aquí El depósito está lleno, eh Para el motor Pero ni salimos ahí quiera, ¿no? No, no ¿El botón puede parar? No No Mira, ahí hay un... ¿Puedo quitar la música? Eso Eso, quita Ahí va Antonio Nota, eh Ahí Anda que como no frea A mí me pueden ver porque tiene el cristal roto Están ahí, mira Sí, sí Hostia que buena 25, 22 Osele, ¿cómo estás de material? Bien, de madera Madera tengo 265 Vale Osele, ¿tú harás capaz, tú harás capaz De construirme un techo? O sea, suelo Suelo, de aquí al edificio de enfrente, no No, no No, suelo, suelo No más que suelo Vale, vamos intentando Que suelo Que suelo No, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Eh? Necesito que me construya suelo, ¿vale? Voy a llevar coche Ahí ¿80? No Necesito más Venga, venga, tírale, tírale Yo tengo, yo tengo Ve despacito Ve, ve, ve Tírale, tírale, tírale Anda, anda He sido yo, he sido yo Venga, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue 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 Tírale sin miedo Tírale sin pijeo Vamos, tírale Esta la hace un bollo Esta parte ahora hace un bollo Me canso Mira, estoy poniendo Venga Niño Niño, me lo están matando Corre Ine, 나, iré Iiiiii Iiiiii Iiiii Es que, ¿a dónde me voy? y ahí donde estoy se va a buscar esto y aquí y me voy a recuperar aquí tengo yo de todo posiblemente se han dado posiblemente se han dado para el coche también sí paso 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 necesito chupito necesito chupito tomas tomas por vos vuelvo está parado que bueno ¿dónde está? ¿dónde está? ¿que lo tengo yo? que me mata mierda mierda ¿dónde está el tío? ¿dónde está la de arriba? adiós, de frente mierda ¿que quieres? ya me es verdad, mi bb el bot mierda tío no, 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 no dispares a ustedes que van a salvar, que van a salvar posiblemente Nooo me mato, mierda Claro tío, es que no, 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 quieto, quieto, quieto quieto, 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 y no lo ha visto, no lo ha visto, no lo ha visto, no lo ha visto Nooo Nooo No está mal aquí Aguanta Qué mal me lo he hecho tío Arriba Arriba al frente Ahí está, ahí tenemos tres 4 y 4 y 4 y jonquillo a la cojilipollas y coca-cola coca-cola te llena el muerto las tarjetas cuidado con ellos ya buena buena mano buena están arriba lo se yo yo lo estaba todo construyendo Ahora le vamos a coger la altura, le vamos a sorprender. Quedan todavía muchos equipos OSL, no, ¿a dónde va? ¿dónde va? El 7, el 7, el 7. ¿Tiene guantes? No, no me hacen falta, no me hacen falta. Ya para lo que quede no hacen falta. Vamos a dejar, vamos a dejar, vamos a dejar que se desgaste, quedan dos equipos todavía. Un poquito de vida me parece negrito. No habrá por aquí unos chupitos ni nada gratis. ¿Quién es? Un chupito ahí. Spray. Estamos contra, cuatro o dos, ¿no? Sí, cuatro. Ahí tú estás. Hay que tener cuidado. Dale, vengan. Por detrás, por detrás, teco. Vienen volando, vienen volando. No. Si, 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 si. Hostia, cómo te ha aparecido ahí, colega. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Qué estás estudiando? ¡ öl, chupito, h Whenever you go. Sí, 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 hoster, hoster, hoster. Vamos. ¡Vamos! ¡Qué colegas! ¡Qué colegas! Colegas, aún no me he cargado. Digo, aún no te lo he cargado. hay 20 coronas para cubrirte en la cara es normal, te he matado a casa de puta y yo, lo del coche el trocito del coche lo voy a subir bueno y esto también, no fue montera subiendo